Un día del Bombero Voluntario, más que felices, con una adquisición de una nueva unidad para el cuartel de Bomberos Tolvín. Sí, totalmente. Bueno, nada, como siempre el acto protocolar, la presencia de los socios fundadores es fundamental. Siempre agradecidos, menciones especiales, ascensos, barras de especialidades. La verdad, muy contento, un 2 de junio para celebrar, para recordar también a todos los que ofrendaron su vida en el servicio. También hoy se cumple un aniversario más de la tragedia de Villa Crespo. Y eso se suma a todas las personas, todos los bomberos que han dado su vida en el servicio. Y por otro lado, como bien decís, felices en Bomberos Tolvín por la llegada de una de las nuevas unidades. Unidad de rescate, con herramientas hidráulicas, una unidad polivalente para varios usos. Y nada, ahí estamos viendo el nuevo equipamiento y empezando la capacitación para poder usarlo. ¿Una herramienta, se puede decir, necesaria o que estaban necesitando? Porque de hecho, la mayoría de las intervenciones salían con los camiones grandes. Exactamente, sí, es una unidad menos pesada y con más equipo de rescate vehicular. ¿Necesaria? Sí, viene a reforzar la atención a las emergencias de rescate vehicular y asistencia prehospitalaria. Es, como decía, polivalente, fue diseñada, salió de la fábrica como unidad de bomberos. Así que está muy bien pensada para este trabajo. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas que tiene? Bueno, tiene, como decía, herramientas hidráulicas. Tiene dos motores hidráulicos, uno a explosión, uno eléctrico. Tiene también una bomba manual. Tiene una torre de iluminación, un tanque de 400 litros, bomba de alta presión con espuma. Tiene malacate, tiene todo lo necesario para cubrir bien un servicio. Ya seguramente sumando unidades, preparándose para dentro de poco reabrir el destacamento en el barrio Provincias Unidas. Totalmente, esto también, bueno, refuerza el servicio en Tolvín y también un poco nos obliga a ya tener pronto a abrir el destacamento. Sí, 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 totalmente. ¿Ya continúan con inscripciones para aspirantes? ¿Tienen previsto realizarlo próximamente? No, las inscripciones de aspirantes están abiertas, bueno, por la cantidad de población que somos en Tolvín, somos poco. Y eso hace un poco más difícil que la gente tenga un tiempo para colaborar. Y eso ha llevado a que tengamos un periodo permanente de inscripción, si se quiere. Así que, más que invitados a formar parte de las filas. Gracias. 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 Gracias.